Por fin Milas Jiménez se atreve a decirle cuatro cosas a María Patiño. El sábado 12 de mayo de 2018, Jorge Javier Vázquez provocó todo un cisma en el deluxe al llamar brujas y amargadas a María Patiño y a Belén Esteban. Por supuesto, esta trama dará para mucho y el martes 15 de mayo de 2018, entró en esta guerra la mismísima Mila Jiménez. ¿Qué es el polígrafo? Al que se sometió Jorge Javier Vázquez el 12 de mayo de 2018 en sábado deluxe. Todo un alarde de provocación gratuita con el fin de dinamitar el programa. Pero el gran momento de aquella noche llegó cuando se volvió a hablar del cansino tema de Gustavo González y María la Piedra. María Patiño, amiga o ex amiga de Gustavo, daba a entender que estaba ocultando datos para proteger a otras personas. Algo que no sentaba nada bien al presentador, quien atacó a las tres enemigas de Gustavo, Patiño, Gemma López y Belén Esteban. Entonces no digáis nada porque yo ahora me quedo aquí jodido. Claro es que dices, es que tal pero no lo voy a contar. Hostia. Es que a partir de ahora no me sirve eso de tenemos información, porque a mí me deja totalmente descolocado y al espectador ni os cuento. Yo no entiendo nada. Hostia. Yo veo aquí a cuatro brujas que están en contra continuamente de esta pareja. Eso es lo único que veo yo, porque si no me hacéis partícipe de todo lo que sabéis es que yo me quedo al margen, y veo aquí a cuatro amargadas. Os tendríais que ver la cara de verdad. Patiño se fue llorando del plató y el martes 15 de mayo de 2018 habló sobre el tema y sobre su relación con Jorge Javier. Me siento responsable de hablar a la mitad del camino, entiendo el enfado de Jorge. Me sentí maniatada y pataleé como una niña pequeña, pido disculpas al público. Rompí a llorar de rabia, dolor e impotencia. Pero también se habló de una de las preguntas que contestó Jorge Javier el sábado, en la que reconocía haberse mensajeado con Mila Siménez llamando pesada a Patiño en su presencia. Sin embargo, nadie se ha sorprendido de esto, ni la propia Patiño, y Mila nos ha contado una anécdota de sus últimas vacaciones. ¿Por qué? Era la revienta reuniones, estábamos todos, de repente me volví y me estaba quedando sola, se fueron todos a la cama con los ojos reventados. Nos agota a todos.